Marita de Fundación Éforo nuevamente nos visita. Ya tuvimos la presencia de Marita. ¿A la mañana, Marita? Sí, o al mediodía, cuando estábamos en otro horario. ¿Me pasa en el otro horario? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero no fue hace tanto. Hablando de Saudita, temas que me interesan muchísimo porque tiene que ver con lo cotidiano de la gente. Sí, exactamente. Me encanta la mirada que tenés vos, cómo bajás los temas también al llano de todos y estos temas que a todos nos pasan. En dos minutos que nos dijo algo fuera del aire y la matamos a preguntas ya. Sí, 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 sí. Porque ya toda la columna la dijo. Ya se la sacamos. Ya la repasamos. Ya la repasamos. La repasamos toda. Bueno, vamos a hablar igual ahora de algo que no mencionamos hasta el momento porque veníamos hablando de otros temas. Igual en algún momento vamos a retomar esas cositas. Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Pero ciudades sostenibles. Sí, sí. Ciudades sostenibles, bueno, esto lo estamos haciendo como vos bien dijiste antes en el marco del programa de Ciudad Auditada y la otra vez cuando estuvimos comentábamos todo el trabajo que habíamos hecho con algunos derechos que a veces... No, que a veces que tenemos y que no conocemos, que hay leyes que lo fundamentan y que esto de visibilizar estos derechos que tenemos es importante para la ciudadanía porque en definitiva es como nos movemos. Perdón que voy a... Sí, sí, adelante. Como Ciudad Auditada es una ciudad que escucha y que tiende a eso. La idea que tenemos es de traer al llano temas como la sostenibilidad. Me encanta. Porque todos hablamos de ciudades sostenibles, que tenemos que ser sostenibles para esto, para lo otro. Y cuando hablamos de ciudades, ¿qué implica o qué es ser una ciudad sostenible? Sí, algo que se escucha mucho y en muchos casos también se compara, ¿no? Con otras ciudades. Dicen, mirá ya lo que hacen o cómo llevan adelante tal programa, tal... Sí. ¿Por qué nosotros no podemos implementarlo? Y después te pones a analizar y es porque hay un millón de factores diferentes por los cuales sucede eso. Sí, y además de factores diferentes, no es lo mismo una ciudad de 3 millones de habitantes a una de 100.000, a una de... O sea, cada ciudad, cada lugar, cada geografía tiene las posibilidades de desarrollarse. Los gobiernos también. No es lo mismo un gobierno municipal que un gobierno como el de la Ciudad de Buenos Aires ni tampoco un gobierno provincial. O sea, son distintas escalas y distintas posibilidades que se dan en los territorios que habitamos, ¿no? Porque yo siempre trato de que nos demos cuenta de eso, ¿no? Que nosotros pisamos un territorio, nos comunicamos con el otro en el afuera, todo lo que pasa adentro es un tema nuestro, pero todo lo que pasa en el espacio público, en el transporte, en la posibilidad de acceder a escuela, a salud, a educación, a trabajo, tiene que ver con estos temas. Y justamente las ciudades sostenibles es una línea que vamos a empezar ahora en Ciudad Auditada vinculada a identificar, bueno, cómo se están desarrollando esas variables en nuestro país, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es? Bueno, uno entiende, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por qué una ciudad sea sostenible? A ver, debatamos. Debatamos. Y para mí va por... Tiene que ver con medio ambiente, obviamente. Tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con transporte, tratar de, no sé, el reciclaje, por ejemplo, qué se hace con la basura, con los desechos. Sí, con el transporte de utilizar menos, obviamente, capaz de los autos. En ese sentido, ¿no? La contaminación. Sí, sí. La contaminación, la otra vez hacíamos una entrevista por el... El ruido. La contaminación auditiva. Sí, claro. Muchas veces es una contaminación que, como no se ve, tal vez uno no le presta tanta atención, pero parece que hace a la calidad de vida en una ciudad. Sí, es verdad. Parte de eso es... Es curioso que... Porque en realidad siempre el tema uno ata sostenibilidad medio ambiente. Medio ambiente, total. ¿No? En realidad es un concepto más amplio que tiene que ver con el desarrollo humano. Si no hay desarrollo humano en una ciudad, no hay sostenibilidad. Y esto, inclusive, incluye otras variables, además de la cuestión ambiental y de la cuestión urbana que hace a los gobiernos, ¿no? El trabajar en gobiernos que son abiertos, que tienen acceso a la información pública, planificación participativa para los ciudadanos. Es decir, uno, si quiere ponerse en variables y en temas, las agencias internacionales, los bancos, las Naciones Unidas, ¿qué nos dicen? Nos dicen que una ciudad sostenible tiene que trabajar en ambiente y cambio climático, en el ordenamiento territorial, en el desarrollo humano y en el buen gobierno. Y cada una de esas variables tiene, a su vez, subtemas. Esto que hablábamos. Bueno, ustedes mencionaron dos importantes. El tema de la gestión de los residuos y el tema del transporte. Por supuesto que eso tiene que ver con el ordenamiento territorial y también tiene que ver con el ambiente y con el cambio climático. Como también tiene que ver el acceso al agua, el acceso a las cloacas, el acceso a la información. Cuando hablamos de gobierno, ¿qué quiere decir? Lo de buen gobierno. Lo de buen gobierno. Bueno, un gobierno que abre las puertas a sus vecinos, que tiene la posibilidad de consultar o de invitar, como puede ser el caso de un presupuesto participativo, que ya está vigente en algunas ciudades de nuestro país hace un tiempo, en otras no se pudo desarrollar del todo, a invitar a los ciudadanos a que decían sobre su propio territorio. ¿Qué queremos acá? ¿Una torre o una plaza en un terreno que a lo mejor son fiscales? ¿Qué queremos? Pero recién lo que mencionábamos fuera del aire era hacer participar a los vecinos, pero antes de tomar las decisiones. Exacto. O sea, no solamente escucharlos cuando ya está tomada la decisión. Exactamente. Vamos a hacer una torre acá. Claro, ¿qué opinan? No sabemos qué les parece, pero... Sí, la vamos a hacer. Claro. Hacemos audiencia pública, decimos que no queremos, no importa, la hacemos igual. Claro. Entonces, bueno, ¿cuántos de esos instrumentos, de alguna manera, están regulados, reglados, trabajados? Porque estos son procesos, las cosas no se dan de un día para el otro. Uno parece mentira, pero la gestión de los residuos sigue siendo un tema en las ciudades, en nuestra ciudad también. Y, sin embargo, es algo que no tenemos todos afianzado, internalizado, la separación en el hogar, saber que después hay personas que trabajan justamente con lo que nosotros separamos, que eso tiene que ver con la economía circular. Es decir, hay un montón de temas que van a ir mejorando. De hecho, uno ve estos últimos años en la ciudad de Buenos Aires, sí podemos notar el ingreso de otro tipo de movilidades y los espacios que se dedican para otro tipo de movilidades. Y esto antes del 2000 no lo veíamos. O sea, había una cosa incipiente, por ejemplo, del uso de la bicicleta. Sin embargo, ahora está más masificado. Hay ciudades del conurbano que también del área metropolitana han replicado esta cuestión de carriles para que la gente circule más segura. Entonces, eso tiene que ver justamente con poner en valor un medio que es económico, que es accesible a todos, que si lo podemos subir al tren y si lo podemos subir al subte mejor, si tenemos lugares donde guardarlo, es óptimo, se atraviesa toda la ciudad mejor. Entonces, son cosas que se van sumando y van haciendo justamente esto, que la ciudad sea sostenible, como el acceso al trabajo. Es decir, si estamos hablando de sostenibilidad, la falta de trabajo es un gran problema y esto hace que, bueno, que la cosa no es sostenible, como esto de, bueno, uno quiere trabajar para llevar adelante todo lo que tiene que ver con su desarrollo humano, que tiene que ver con la educación, con el acceso a la comida, la salud. Entonces, cuando ese tema falta, que sabemos que falta y que es un gran problema en nuestro país y en el mundo también, estamos hablando de debilidades que hacen justamente a esto que vemos, de brechas a lo mejor muy grandes entre los que acceden y los que no pueden, a las capacidades que tenemos para desenvolvernos. Bueno, entonces, nuestra idea con Ciudades Sostenibles es mostrar, es visibilizar aquellas perlitas, aquellas joyitas que nos permitan, aquellos procesos que nos permitan indicar, bueno, acá hay un camino, se está desarrollando de esta manera, tiene estos logros, hay que mejorar acá, será mejor en ciudades de determinada escala porque son más fáciles y también más fáciles en el sentido de que los ciudadanos están quizás más cercanos a lo local cuando hablamos de ciudades pequeñas que cuando hablamos, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, yo digo, es una gran urbe que te come porque vos, si te vas a la mañana, bueno, te vas a trabajar de lo que sea, como puedas, volvés a la noche y después pensar que a lo mejor lo que esté pasando en tu barrio ni lo conoces ni tenés tiempo de mirarlo. Ahora, Marita, pensando en eso, porque pienso también un poco lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio extremadamente extenso que más de una vez se habló esto de che, habría que partir la provincia de Buenos Aires porque no se puede manejar un territorio tan amplio, lo traslado a la Ciudad de Buenos Aires en esto de si estas cuestiones tienen que ver con que, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires entra muchísima gente todos los días que no vive en la ciudad o por qué se da esto de que uno por ahí no sé si es que no se hace cargo, no se involucra, no participa de lo que sucede en su lugar de... Me parece que lo que dijo igual es clave esto de volver tarde del cansancio de la rutina en el que uno está inmerso que capaz no te das cuenta y es como todo como un ciclo que no termina. Sí, esta es una ciudad que nos hace trabajar de corrido ocho horas cuando a lo mejor vos tenés lugares donde parás al mediodía, tenés otro, ¿no? O sea, volvés a arrancar a la tarde, tenés otro vínculo con otro ritmo que sabés que te subís al auto y te podés mover hacia otros lugares y hay lugares donde te desarrollás más localmente, ¿no? Donde la relación con tu ciudad es distinta. Estás en una ciudad que te obliga a moverte, lo cual no está mal. Aparte, tiene una cuestión cultural muy fuerte. Entonces, nosotros consumimos, ¿qué consumimos? Consumimos el territorio, consumimos cultura, consumimos un poco de todo. Si queremos consumir río, es difícil que lo tengamos, pero si queremos consumir cine, teatro, lugares de comida, gastronomía, eso lo tenemos. Variedad infinita. Sí, incluso, mismo dentro de la ciudad, esto que hablás de la gastronomía, ya uno tal vez se identifica, che, en este barrio, no sé, comida española, que va... Exactamente. Allá, comida italiana, no sé, acá hay un montón de bodegones o parrillas o lo que sea, dentro mismo de la ciudad. Sí. O sea, con distintas geografías y distintas cosas, está todo mismo como en el mismo lugar. Sí, y en esto a veces nos vamos de pensar en el equilibrio de esas cosas, ¿no? Las consecuencias que puede tener o no, o sea, esto de ver a la ciudad bella, ¿qué es una ciudad bella? ¿Una ciudad que crece en edificios por cualquier lado? O sea, ¿qué es el sentido que tenemos que podemos darle a los lugares en los que vivimos, ¿no? Bueno, eso, está en un equilibrio sostenible, ¿viste? Que a veces uno de los temas que aparece en los barrios y que genera movilizaciones es cuando se construye demasiado y los vecinos dicen, pero no tengo acceso al agua. Claro, claro, sí, se triplicó la población. esta densidad no está pensada para la infraestructura que soporta el acceso al agua, a la cloaca, a la luz, ¿no? Sí. Temas que decimos, bueno, pero ¿de dónde viene que no tenemos luz o que se nos corta en el verano? Sí, la superpoblación. Hay una superpoblación, hay una infraestructura que no acompañó eso y eso es lo que hace que, bueno, no estamos siendo sostenibles en este punto porque tenemos problemas, tenemos problemas. El viernes lo comentábamos con un grupo de amigas que nos contaba que se mudó en pleno Palermo el foco de polo gastronómico y viernes, sábado y domingo no tiene agua. No puede dormir, claro. No tiene agua, o sea, pero porque no da abasto, o sea, obviamente que es donde más funcionan capaz los restaurantes y demás. Sí. Y igual, bueno, es un pH, los pH siempre tienen problemas de presión del agua, pero a esto se suma que está en pleno Palermo y hay complicaciones con el agua que es algo básico, obviamente. Sí, bueno, exacto. Entonces, esas cositas y por ahí no las vemos y a lo mejor decimos, ay, este, no sé, este. Sí, qué lindo, mirá esta cuadra, mirá cómo cambió esta manzana, era toda de casas y ahora hay edificios de 12 pisos. Che, está bueno que haya edificios de 12 pisos acá, allá, en este borde, en este otro borde y la gente que va a vivir ahí, ¿tiene escuela cerca? Y la gente que va a vivir ahí, ¿tiene acceso a la salud cerca? Bueno, nos preguntamos esas cosas al momento de elegir. Tenemos, quizá lo más fácil que nos preguntamos que todos buscamos, me parece, es el transporte. Todos queremos, si nos buscamos un lugar donde vivir, que tenga cerca del subte. Bueno, viste que eso ya es lujo. Ya es. Aquel que te alquila una casa, un departamento, que vende, lo que sea, en todos lados te aclara eso, a tres cuadras del subte, a cinco cuadras del subte. Claro. Un beneficio del lugar. Exactamente. Todavía no te aclara nada bueno. Mantiene la infraestructura. Buena presión de agua. Mantiene la infraestructura del siglo XIX. Ojo en el verano, junte agua en un borde. Sí, sí, sí. O compre muchas velas. O compre muchas velas. Todavía eso no lo advierten. Bueno, bueno, esto se ata a montones de otros problemas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el buen gobierno, que tiene que ver con pensar la ciudad que habitamos y lo que necesitamos, ¿no? O sea, esto del acceso a la educación también, por ejemplo. ¿Cómo lo pensamos cuando nos mudamos en algún lugar? Miramos que si tenemos hijos tengan escuelas cercanas, y que a lo mejor esa escuela sea pública. ¿Cuál es la demanda que hacemos de eso? Entonces, bueno, son cosas que hacen temas que hacen al pensamiento de la ciudad que se mantienen en un ideal, ¿no? Uno dice, bueno, el ideal es voy por acá, acceso a todo, público, gratuito, ¿no? De alguna manera que el Estado me garantice y que si no puedo elegir el hijo, bueno, el hijo también en lo privado que también está muy bien, pero que tengo un abanico de cosas que me permite elegir y que sé cómo funcionan. Entonces, esto de pensar en ciudades sostenibles, de pensar en el cambio climático, no son cosas aisladas, yo digo, todo tiene que ver con todo, no es que para el cambio climático necesito hacer tal cosa, no, y para la ciudad sostenible necesito otra, necesito lo mismo, o sea, en la medida que las cosas se vayan dando en función de la necesidad de sus habitantes, bueno, voy a tener mejores ciudades. El punto es, uno dice, bueno, pero no es un tema de gobiernos ni de partidos políticos, es un tema de cómo se han dado los crecimientos en las ciudades en todas partes, digamos, algunas más planificadas, otras menos planificadas, y que las respuestas a veces desde la política pública van más lenta que las necesidades de los habitantes, ¿no? Sí, siempre se va medio atrás y se va corriendo desde atrás en relación a esto. Quizá en algunas cosas tuvimos como una especie de par a par cuando fue la pandemia que, bueno, hubo la obligación de parar y que muchas cosas se acomodaron, pero porque nosotros estábamos quietos, ¿no? Y ahí como que uno empezó a pensar, ¿no? O sea, en estas cosas que se olvidan después. La quietud hizo, bueno, está bien, el empleador se dio cuenta que podía hacerte trabajar de esta manera, pero vos estabas quieto. En el estado también, la quietud hizo que se pudieran dar cuenta de algunas cosas, pero no podemos parar todo el tiempo para pensar, o sea, tal cual. Darnos ese minuto, ¿no? De cómo se están dando algunas cosas. Mismo el valor que se le dio en la pandemia al comercio cotidiano, darnos cuenta que vivir en barrios que a 15 minutos, a 5 minutos, yo tenía la posibilidad de abastecerme, era fundamental. Entonces, eso tiene que ver con el desarrollo, con el ordenamiento territorial. Tiene que ver con pensar que donde hay tanta cantidad de gente, yo tengo que tener acceso a comercios, acceso al transporte, acceso al espacio público, acceso a tener una vida en mis 15 minutos, ciudades de 15 minutos, como muchos lo dicen ahora. Pero para eso hay que a veces desandar y tomar decisiones estratégicas que no nos generen más despelotes, sino que nos permitan justamente desandar y disfrutar. Yo creo que lo más lindo que tenemos en las ciudades es esto del disfrute, del acceder a lo público o a lo privado, pero que todos podamos en la medida que queremos disfrutar y de las cosas que nos gustan. De tener un árbol donde tomar un buen mate debajo de algún lugar, las personas grandes, bancos para sentarse cada 200 metros, como dicen los que estudian estas cosas, que las personas se cansan y que necesitan tener espacios para sentarse. Bueno, empecemos a pensar por esas cuestiones de los lugares donde a lo mejor en las veredas que en algunos lugares se dan, en el microcentro, pero en el microcentro estamos todos apurados, nadie se va a sentar a descansar. Quizás los chicos que hacen traslado de mercadería o que tienen que esperar, ¿viste? Ahí sí ves que de repente tenés bancos y por acá ¿quién se sienta? Bueno, a lo mejor a la noche, pero no lo tenemos en los barrios, ¿no? Bueno, es un hermoso camino y es de tiempo y es de tiempo y siempre nuestras demandas van a ser más grandes y van a depender de nuestras necesidades, ¿no? ¿Hoy qué demanda la sociedad? ¿Hoy qué demando yo en la ciudad en la que vivo, en el lugar donde estoy? y me parece que ese lado hay que fortalecerlo con la escucha y con definir canales que realmente sean de escucha, ¿no? Cuando uno a veces los gobiernos duran un tiempo determinado y quieren mostrar resultados en ese tiempo determinado, a veces el resultado es más largo y bueno, la toma de decisiones tiene que ver con eso, ¿no? Con qué puedo mostrar antes para mostrar... Muchas veces lo que termina pasando es que no se llevan a cabo acciones de gobierno o se planifica o se llevan adelante obras porque no entra dentro de mi mano o sea, no lo voy a terminar antes de que yo termine con un ganante entonces bueno, chao, hago otra cosa que se vea y que lo pueda terminar. Bueno, y ya entramos en un tema que es también mucho más complicado que es la continuidad que se le puede dar también a cierta acción. Exactamente, claro, la continuidad de las acciones que tienen que ver con el Estado y con el lugar donde vivimos que en realidad si hay una estrategia pensada, acordada, bueno, es obvio que los gobiernos cambian pero vos estás en un marco donde sabes hacia dónde vamos y esto es muy importante como el desarrollo de las economías regionales es decir, pensamientos que te dicen bueno, está bien hoy gobierna esto mañana gobierna el otro pero yo sé que voy por ahí alguno lo hará mejor que otro y por eso lo elijo entonces me parece que ese es el camino que nos cuesta mucho armar la cuestión de la estrategia a largo plazo esto de de seguir el camino que por ahí genera otro otro gobierno otro gobierno que a lo mejor no es el mismo que el mío que vengo ahora pero que sin embargo genera un impacto positivo pero yo tengo siempre tengo fe o sea, tenemos que tener fe esperanza obvio parezco fe y esperanza pero Marita acá trae cosas positivas esta va a ser una línea positiva claro ahí está porque para ver otras cosas que escuchen otras radios bueno, por eso cada 15 días bienvenida Marita nos va a traer y vamos a hablar un ratito de estos temas como ella bien dijo positivas de las perlitas como también mencionaste anteriormente de las cosas que vamos construyendo de a poquito y las vamos a ir charlando acá en este espacio de Radio C en todas las cosas bueno, gracias, bienvenida al contrario gracias a ustedes por la posibilidad bueno, nos reencontramos en dos semanitas y nos vas a sorprender entonces con vamos a seguir en este marco seguimos en este marco de ciudades sostenibles y ya nos metemos de lleno capaz por en algún tema puntual exactamente me encantó gracias bueno, a ustedes